Buenos días, mi nombre es Irene Hernández, soy socia líder del área de impuestos en el sector de energía en PWC México y les doy la más cordial bienvenida a nuestro evento La Visión Fiscal de la Reforma Energética de México y nos honoramos con contar con unas palabras del doctor Julio Santaella, coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Soy Julio Santaella, coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo. El Fondo Mexicano del Petróleo es un fideicomiso que se creó a partir de la Reforma Energética del 2013 en el que el fiduciario es el Banco de México y el fideicomitente es la Secretaría de Hacienda. Se creó con cuatro ideas en mente, con cuatro propósitos. El primero es ser el administrador de los aspectos financieros de los contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Esto significa calcular e instruir el pago de las contraprestaciones que corresponden a los contratistas en estos contratos. El segundo aspecto es que va a recibir y administrar y distribuir los ingresos derivados de la Reforma Energética, es decir, de los contratos de asignaciones de exploración y producción de hidrocarburos. El tercer papel que tiene asignado es fungir como un fondo soberano de riqueza de largo plazo. Y el cuarto papel es ser como un fondo de estabilización de los ingresos del sector público. Dentro de todo esto también tiene una responsabilidad como promotor de la transparencia y la rendición de cuentas de los ingresos que se derivan de estos contratos de asignaciones para la exploración y producción de hidrocarburos. El Fondo Mexicano del Petróleo cuenta con un órgano de gobierno que se llama el Comité Técnico de este fideicomiso. Está integrado por siete miembros, tres de los cuales son representantes del Estado, que son el Secretario de Energía, el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el Gobernador del Bajo Código de México. Además cuenta con otros cuatro miembros independientes que no son funcionarios públicos. La idea de tener cuatro miembros independientes es que goce de una autonomía respecto de la administración pública. Las funciones principales que tiene este Comité Técnico son la designación del coordinador ejecutivo, son las que va a aprobar los lineamientos de inversión y la administración de la reserva, van a instruir las transferencias de los recursos al presupuesto y a los distintos fondos sectoriales. Va a ser una propuesta a la Cámara de Diputados sobre la asignación de ingresos adicionales una vez que nuestra reserva de largo plazo exceda el 3% del PIB. Y también el Comité Técnico va a emitir una opinión respecto del dividendo de petróleos mexicanos que podrá transferirse al presupuesto de ingresos. El Comité Técnico nombra, como les comentaba, al coordinador ejecutivo y dentro del fondo, además de la coordinación ejecutiva que es la que se encarga de cálculo y la instrucción de los pagos, tenemos un delegado fiduciario especial que es el responsable de la administración interna y la administración de los recursos de largo plazo. La coordinación entre las distintas autoridades que participamos en el sector es un mandato de ley y está claramente especificado. Comenzamos desde el diseño del contrato que está a cargo de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda en lo que toca al modelo económico y los componentes fiscales y los pagos. Como ustedes ya vieron, la Comisión Nacional de Hidrocarburos es la que va a llevar todo el proceso de licitación y finalmente es la que va a suscribir el contrato con las partes adjudicadas en estas licitaciones. El Fondo Mexicano del Petróleo viene al final y es el que va a estar precisamente en la administración financiera de los contratos, como ya lo comenté. Además de esa coordinación, hemos celebrado un convenio de colaboración entre estas autoridades que acabo de mencionar y el Servicio de Administración Tributaria, donde cada uno de nosotros tiene papeles muy importantes y bien definidos. El fondo va a ser el receptor de la información con la cual se van a hacer el cálculo de los pagos y las contraprestaciones. La Secretaría de Hacienda va a verificar toda la información y el correcto pago de las contraprestaciones y la documentación de respaldo para la operación financiera de estos contratos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es la encargada de verificar todos los aspectos técnicos de la administración de los contratos. La Secretaría de Energía es la que puede cambiar algunos de los elementos de la sesión, especialmente en términos de las asignaciones, que son los de la Ronda Cero. Y el Servicio de Administración Tributaria, aquí juega un papel distinto al de, además de ser una autoridad fiscal, tiene una responsabilidad que, si lo llegara a solicitar la Secretaría de Hacienda, fungiría como un auditor para verificar algunos de los temas financieros y contables en la operación de estos contratos de exploración y producción. Como ustedes conocen, el contrato tiene una periodicidad mensual, es decir, está pensado para operarse en periodos relativamente prontos y muy rápidos de tiempo. Esto significa que vamos a tener recepción de información cada mes, con la cual vamos a calcular nosotros las contraprestaciones. De manera concreta, en este primer contrato, que es un contrato de producción compartida, lo que tenemos contemplado es que durante los primeros 10 días del mes, tanto el contratista como las autoridades van a reportar al sistema informático que está construyendo el fondo la información suficiente para que nosotros podamos hacer el cálculo de las contraprestaciones del mes anterior. Nosotros tomaremos 5 días hábiles para poder ejecutar este cálculo y con este cálculo nosotros vamos a instruir el pago. En el caso del contrato de producción compartida, lo que estamos contemplando es la expedición de un certificado de pago en especie, con el cual la Comisión Nacional de Hidrocarburos va a poder entregar la posesión de los hidrocarburos al contratista. Sin embargo, es importante aclarar que el contrato de producción compartida ya prevé un pago continuo a lo largo del tiempo, como se van dando los flujos de hidrocarburos, para que este pago sea de manera provisional. Sin embargo, de manera final, el fondo estará haciendo el cálculo de la contraprestación una vez que ya transcurrió el periodo y va a hacer algunos ajustes volumétricos con base en el flujo provisional que estuvo recibiendo el contratista durante este periodo. Entonces, es un periodo de pago y reporte muy rápido con periodicidad mensual. Por último, me gustaría recalcar que el fondo tiene, además de la rendición de cuentas, una misión muy importante en la relación directa en los aspectos financieros con los distintos contratistas. Entonces, tenemos la mejor disposición para tener vehículos y canales de comunicación y tener una buena relación con todas las distintas empresas que van a participar en estos nuevos contratos de exploración y producción. Nos interesa tener los mejores estándares de operación y estamos dispuestos a escuchar sus distintas preocupaciones y sugerencias. Muchas gracias.